Damas y caballeros, por los próximos 16 minutos estaré invadiendo sus pantallas para traerles las 3 dificultades del desafío Smoke Tribor. Quédate hasta el final para ver cómo jugamos en la dificultad normal, la dificultad difícil y en la dificultad antigua, la más difícil de todas. Yo soy Ryle y cualquier cosa puedes consultar mi Facebook. No olvides darle like al video y suscribirte para más batallas épicas. Así es, combatientes, vamos a estar jugando el desafío Tribor de Smoke que acaban de meter esta semana. Va a estar hasta el próximo jueves y a ver rápidamente qué tenemos en la tienda por el Black Friday. Nos metieron el lote, que son muchos, los lotes de Viernes del Dragón Negro, el lote de Viernes del Dragón Negro definitivo, el alijo secreto del Dragón Negro y el tesoro secreto del Dragón Negro. Unos packs que cuestan, nos garantizan a cabal. Hay algunos que están muy buenos, por ejemplo, este nos dan almas y oro, en este nos dan más almas, más oro, cartas de equipamiento, su respirador para cabal, etc. También, en los packs que cuestan almas, que nosotros podemos comprar, han metido en rebaja los packs de los equipamientos, lo de las cartas de diamante, de los personajes de diamante, ya saben, los nuevos equipos. En mi opinión, los que más valen la pena, porque están más rotos que otros, son los de las fuerzas de asalto, los del círculo de sombras, y posiblemente, yo diría que otro que me compraría sería el del pack retornado, por Kunlao. Pero los de Guerra Fría están muy buenos, en realidad, ¿para qué les voy a mentir? Todos me gustan, a excepción de los Running, y bueno, nada más, ahí se los dejo. Si los quieren comprar, yo les recomiendo el pack de diamante de las fuerzas de asalto, porque tienen a Scorpion, y Scorpion está rotísimo, rotísimo. Ya no los entretengo más, ahora sí vamos a jugar con Smoke, y es muy interesante porque en esta partida, la normal, nos han metido a Smoke y a Tribor, jefe Cyrax. Entonces, quiero ver cómo va a ser la dificultad de Antiguo, porque posiblemente nos metan a otro Tribor, y esto se va a complicar mucho, y va a estar muy bueno. La verdad, se vienen partidas muy, muy buenas. Claro que sí, las vamos a tener en este mismo video. Me puse a Devorah, porque lo piden para el desafío, y no me lo van a creer, pero la Devorah más fuerte que tengo es esta de plata. Y me puse también a Sector, porque simplemente para que juguemos con uno de los Tribor, ya que es un desafío de Tribor, juguemos con uno de ellos. Y a Raiden, porque el drenado a él le da poder, entonces como Smoke drena, bueno, aquí ya no vamos a poder ver su pasiva, pero estoy seguro que más adelante, cuando los desafíos se pongan más difíciles, Raiden va a ser muy, muy bueno. Y como nos lo piden a él y a Shinnok para completar el desafío, nos va a venir de lujo, porque el Raiden Oscuro se conterea de cierta manera a los Tribor. Por su pasiva, el fuego lo cura, es inmune al drenado, el contrario, le da más poder. Entonces creo que podemos sacar partidas muy interesantes. Ya tenemos esta partida, muy, muy fácil, muy cómoda, como todas las de dificultad normal. Y ahora sí, voy a hacerme toda la dificultad, más 50 almas, eso es muy bueno. Y nos dan aquí al Tribor, yo lo tengo al 5. Y honestamente me viene de lujo, porque a los demás los tengo a nivel de fusión X, excepto a Cyrax, entonces lo vamos a intentar conseguir al 8, y ya va a quedar muy fuerte. Aquí lo tenemos señores, dificultad normal, vamos a hacer la difícil, obviamente todas esas partidas las voy a hacer fuera de cámara, y nos vemos en esta partida, en la número 15, ¿ok? Hasta luego. Ok chicos, ya estamos aquí en la dificultad difícil, me he hecho todas las torres, a excepción de la última partida que es contra los Tribor, y nos pasó lo mismo que en la dificultad normal, nos dan a 2, a Smoke y a Cyrax, esperemos que en la dificultad antigua nos den a uno más contra quien enfrentarnos, sería muy interesante. Y quiero mencionarles rápidamente que aquí en la tienda nos pusieron unos packs muy extraños, de packs de sangre, crítico, de fuego, que son una verdadera mierda, están muy caros, las probabilidades son muy bajas, te dan más personajes de oro que de diamante, y bueno, están mejor los de, los que mencionamos hace un momento, los del Black Friday, y ahora sí vamos a darle a la última partida, donde estoy jugando con este equipo, nos piden a Deborah, y como en la torre anterior nos decían, nos pidieron un equipo femenino, pues dije, bueno, se me hizo interesante, así que vamos a jugar con un equipo femenino acá, en esta torre no es necesario, pero yo lo quise poner, a modo de, bueno, de probar a ver qué onda. También les quería decir una cosa chicos, no subí videos en la semana, estuvo muy abandonado el canal, pero donde sí estuve activo fue en Facebook, así que si ahí no me siguen en Facebook, aquí abajo está el link, para que vayan a seguirme, ahí subo publicaciones del juego, cartas que me dan, noticias, cómo voy en las torres, etcétera, etcétera. Entonces, no se preocupen si no hay video entre semana, porque vayan a mi Facebook y ahí va a estar toda la información, si voy a subir o no, en qué estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a darle a la partida, vamos a concentrarnos, porque estamos contra dos titanes muy fuertes, sobre todo Smoke. Honestamente, en el equipo formado por los Trivore, es mejor meter a Smoke que a Zyra. Zyra solo te da golpe crítico, pero Smoke te da el drenado, entonces el drenado es más útil que el golpe crítico. Además, lo que drenas se distribuye entre los otros Trivore de tu equipo y viene de lujo. Hicimos esta dificultad difícil y ahorita nos van a dar a Smoke. Aquí está, completado, y ahorita viene Smoke con 65 almas, muy buenas la verdad. Yo actualmente estoy juntando muchas almas, ahorita les digo, aumenta la curación al final de una Special Attack 3, como todas las armaduras de todos los personajes, y aumenta la resistencia a todos los perjuicios. Esa nos viene muy, muy bien. La fusionamos a nivel 3, nos falta muchísimo. Y aquí viene Smoke. Ahora sí, ya lo tenemos a nivel 7 de fusión. Muy bueno, la verdad, ya se está poniendo muy fuerte. Y lo que les estaba diciendo, estoy juntando muchas almas, porque quiero lograr tener a los personajes de Mortal Kombat 11 y a los futuros personajes de Diamante que vayan sacando. Entonces, no voy a volver a comprar un solo pack y a gastar almas en la tienda, sino que, por ejemplo, si necesito almas para adelantarme el tiempo en las torres, eso sí lo voy a hacer, pero en packs, la verdad es que no, miren esto. Miren, las probabilidades son muy bajas, son una mierda. Están en oro y los de Diamante tienen 10%, que está bien, no digo que no, pero de aquí a que te salga uno de Diamante, vas a gastar unos 10.000 almas o 1.000 almas. Pero lo que sí vamos a hacer es un experimento que tengo ganas de comprobar, y es que cuánto oro nos cuesta saltarnos todas las partidas de la dificultad antigua. Como saben, son muchísimas partidas, y desde que salió la dificultad antigua, tengo curiosidad por saber cuántos millones me gasto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a saltar con oro todas las partidas, hasta que llegue en un punto en el que ya no pueda, porque voy a necesitar almas, y les voy a decir cuánto fue. Tengo 85.698.887 de oro. Así que voy a ver cuánto me sobra. A ver, gente, miren, ya lo he hecho. Me quedaron 84.718.787.000 de oro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me gasté aproximadamente por saltarme 3 torres de la dificultad antigua, casi, casi un millón de oro, casi. Me faltó un poquito para llegar al millón de oro, pero si ustedes tienen, no sé, 50 millones de oro, o si ustedes tienen, no sé, bastante oro, así como yo, pueden hacerlo. Ya ven, les cuesta un millón de oro por un millón, como menos de un millón, poco menos de un millón, para saltarse 3 torres y ganar mucho tiempo, porque la verdad es muchísimo tiempo lo que te llevas, y puedes hacer 60 partidas lo más rápido que puedas. Entonces, estas ya no las vamos a saltar, porque claramente son de almas, y no es rentable hacerlo. Pero, lo que sí les puedo decir, como ya vimos ahorita, me he saltado todas estas 3 torres con oro, usando solo oro, todas las partidas 25 de la primera, 25 de la primera y de la segunda, perdón, y 30 de la tercera. Si ustedes lo quieren hacer, ya lo saben, les cuesta como un millón de oro. Esto era algo que yo quería saber desde que me metieron la dificultad antigua, y bueno, ya lo sé, y ahora ya puedo saber más o menos cuándo es bueno, cuándo puedo hacerlo, si no tienen mucho tiempo, pueden hacerlo, es un millón de oro. Entonces, vamos a darle duro a la cuarta y quinta torre, y nos vemos contra el jefe, Smoke. Pero antes de entrar a lo chido, tenemos esta partida con Kitana, Ronin, Asesina Jade, y Jax Retornado. Entonces, se me hace una partida muy interesante, son contra 3 diamantes muy, muy buenos, entonces vamos a jugarla. Estoy jugando con el equipo de Raiden, Shinnok y Raiden, que es el que nos piden, con el oscuro, el vengativo, y el dios del trueno. Creo que es, ¿no? Así se llama, dios del trueno. No sé, pero estamos jugando con ese Raiden, y lo bueno de este Raiden oscuro, como saben, es inmune al veneno, o más bien no es inmune, sino que lo sana, el fuego y todo eso. Entonces, contra los Tribor viene muy bien, porque ellos aplican fuego, relentizan, drenan, entonces a Raiden lo van a estar curando, y si lo sabes jugar, este hombre le hace counter, pero muy terriblemente a los Tribor. Vamos a deshacernos de Kitana Ronin, que no dio batalla. Entramos, desbloqueamos a Jax con nuestro rayito, porque si no lo sabían, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando él entra e impacta con el rayo, hace daño, pero a su vez, ese rayito, a su vez, ese rayito, lo que hace es que rompe bloqueos, o sea, si se está cubriendo, le va a romper bloqueos. Entonces, voy a intentarle hacer a esta tipa. Ah, lo logré. Sí, le voy a hacer mucho daño. La maté. Entonces, lo que les decía, ese rayito, como que te rompe el bloqueo, y te deja como que normal, o sea, sin estar en defensa. Y en ese momento, puedes aprovechar para hacerle un especial, o algo así. Muy buena esa pasiva, no tanto como la de... Bueno, es la misma que la de Raiden clásico. Ahora sí, gente, vamos con el jefe Smoke, y con el jefe Cyrax. Están muy poderosos, tienen muchísima vida, es una salvajada, pero como les digo, con Raiden, les podemos hacer un poco de counter. ¿Cuál es la idea? Que cuando ellos nos... Sacarnos la segunda habilidad. Con Raiden. Sacarnos la segunda, y cuando Smoke me drene, hacerle un X-Ray a alguno de los dos, convenientemente a Smoke. Vamos a intentarlo. Y cuando ellos me apliquen fuego, bueno, no van a aplicarme fuego, pero drenado sí. Entonces, hay que ver que me apliquen bien sus primeras habilidades para que yo pueda potenciarme aún más. Cuando entre Cyrax, lo que vamos a hacer va a ser meter al dios del trueno, Raiden, para bajarle muchísima vida. Uy. Uy. Se la quería aplicar a... Se la quería aplicar a Smoke, pero bueno. Aquí tenemos el X-Ray. Se lo vamos a aplicar a Cyrax, porque tiene bastante vida, entonces no la vamos a desperdiciar. Recuerden que en estos desafíos, como que no hay cartas de equipamientos para los oponentes, no hay escudo de los huesos, no hay nada. Entonces, nos viene de 10. Me la aplicó, me la aplicó. Me la aplicó, voy al igual mismo. Espero que sea ahí. No sé si me va a eliminar, no lo sé. Puede ser que no. Yo creo que no. Espero que no. No, no me mata. Me deja muy tocado, eso sí. Generamos muchísimo poder ahora. Vamos a... Ah, Smoke. Tiene una barra de poder, entonces nos puede drenar. Pero vamos a intentar matarlo. Correcto. Metemos ahora sí al Dios del Trueno. ¿Vieron? Como que ese impacto es como un golpe normal, pero hace que se quede un poco descubierto tu oponente. Entonces ahí tú puedes aprovechar para hacerle un X-Ray o una segunda habilidad, o lo que tú quieras. El desafío, al parecer nos salió un poco fácil. Vamos a acabar esta pelea con Shinnok. A ver si lo matamos. Correcto. Y Shinnok ha acabado esta pelea. No me deniero que eso fue satisfactorio. Y Raiden con su excelente pose. Muy bien, Raiden. Pues aquí tenemos, señores, el desafío completito de Tribor Smoke. No sé si luego van a meter el de Cyrax o el de Sektor, yo qué sé, incluso el de Sub-Zero, pero bueno. Los otros ya los tenemos a buena fusión 10. Y a Smoke, aquí lo tenemos al nivel 8. A fusión 8, nivel 35. Victoria impecable. A ver, vamos a tomar una capturita de pantalla para Facebook. Porque si no me siguen en Facebook, no sé qué esperan, amigos. Tienen que seguirme en Facebook. Voy a recoger los premios de esta misión que hice aquí. Y bueno, señores, eso estaría haciendo todo por mi parte. Les agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerden que mañana vamos a estar jugando en Guerra de Facciones como siempre con el personaje de desafío que está actualmente. Vamos a hacer ahí unas cosillas. Y yo soy Ryle, cualquier cosa me pueden seguir aquí en mi página de Facebook. No hubo video esta semana, lo siento mucho, pero ahí abajo en Facebook sí estuve activo. En YouTube no, pero en Facebook sí. Así que vayan a seguirme en mi página de Facebook para estar al pendiente de noticias, los nuevos desafíos, cómo voy en las torres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Ryle, así que nos vemos en la próxima.